Este domingo, entre periodistas, Wendy Santana. El tema del registro biométrico en nuestro país. Miguel Franjul. Cuando el presidente Moïse, que estaba vivo, él hizo unos acuerdos y lucía que el presidente de Binaguería era muy concesivo. Un conversatorio de Miguel Franjul con Luis Manuel Piantini. ¿Cómo el periodista puede grabar esa entrada ilegal cuando tanto al guardia en la frontera? Como siempre, nuestro segmento de periodismo. Domingo, 10 de la noche. Y también en el Canal del Sur. Desde San Juan de la Maguana estaremos ahí también con ustedes, Entre Periodistas.